El 25 de julio del 2005, Elena recibió la peor noticia de su vida. Fue el día en que su hijo Antonio, en esa época de tres años de edad, fue diagnosticado con leucemia. Una palabra que nunca había escuchado ni sabía de su alcance. Yo no tenía nada, no tenía idea, no sabía ni conocía la enfermedad de leucemia. Elena y Antonio son originarios de Cachuacán, un municipio enclavado en la Sierra Norte y considerado como de alta marginación. Para acudir a la ciudad de Puebla, tarda ocho horas de camino y hace frente a los gastos con el apoyo de sus familiares y de algunos trabajos esporádicos. Tras el diagnóstico del 2005, su hijo Antonio fue trasladado al Hospital del Niño Poblano, en donde ha recibido todo su tratamiento. Todo marchaba muy bien, hasta que hace cuatro años, Elena y Antonio quedaron solos porque el padre los abandonó. Él ahora sí nos abandonó, lleva cuatro años que ya no existe para nosotros. ¿Otro doble golpe para usted? Hay más problemas, exactamente, pero como le digo a mi niño, nosotros no tenemos que echarle ganas. Tú sí puedes y yo también tengo que salir adelante como madre soltida. Elena asegura que ha podido salir adelante por varios factores, como el respaldo anímico y económico de sus padres y hermanos, así como el apoyo del Hospital del Niño Poblano y el Seguro Popular. También ha podido enfrentar al cáncer gracias a su fe en Dios, a quien conoció hasta que su hijo fue diagnosticado con leucemia. No, claro que sí, es muy difícil lo que pasamos nosotros, pero es hasta la fecha, porque yo vengo, veo cómo para venirme hasta acá. Hoy no nos unimos con puro pasaje. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Ignacio Juárez, TV3 Noticias.